Bienvenidos a la serie Gestiona tu canal de YouTube de Cracks del Bit, donde aprenderás a administrar tu canal de manera eficiente. En este vídeo hablaremos de cómo obtener una URL personalizada. La URL es nuestra dirección web, donde podemos decirle a la gente que nos visite. Así, por ejemplo, la pondremos en nuestro blog o página web, nuestras redes sociales, para darnos a conocer. Lo cierto es que hoy la gente usa más los buscadores y las suscripciones que el guiarse por la URL en el caso de los canales de YouTube. Aún así es interesante tener algo personalizado, pues le da un toque más serio y será más fácil de promocionar. Estos son los requisitos según YouTube. Nuestro canal debe estar en buen estado, es decir, no tener ningún tipo de problema con el copyright, algún aviso o denuncia. Debe tener 100 suscriptores o más, tener una antigüedad de 30 días como mínimo, tener un icono de canal con una foto y tener una cabecera de canal o diseño. Con esto presente te invito a ver cómo conseguimos nuestra URL para Cracks del Bit. Como puedes ver, reunimos los requisitos. Ya tenemos más de 100 suscriptores, antigüedad necesaria, etc. En la descripción general de la configuración de nuestra cuenta, en Opciones avanzadas, nos dice que podemos obtener la URL personalizada. Solícitala aquí. La solicitamos, por supuesto. Y como vemos, nos da esta URL. La genera automáticamente y no nos deja cambiarla. La dirección sería youtube.com barra diagonal C barra Cracks del Bit, pero también sería válida sin la C a la hora de introducir en el navegador, quedando youtube.com barra diagonal Cracks del Bit. Si quieres, puedes añadir algunos caracteres adicionales, pero en nuestro caso está bien así. También se reflejará en Google Plus, como vemos en esta URL. Debes asegurarte de que esta es la dirección que quieres, porque una vez que aceptes, youtube no te permitirá cambiarla más. Yo aceptaré. Cambiar URL. Y ya tenemos nuestra nueva URL. youtube.com barra diagonal Cracks del Bit. Un detalle a tener en cuenta. Si alguna función no te reconoce la nueva dirección, por ejemplo, a la hora de editar una etiqueta, usa la dirección con la C entre medias. Un posible problema. Al principio nos ocurría que nos exigía añadir más caracteres a Cracks del Bit, alegando que ya existía una URL igual, aunque no era así. En nuestro caso ha bastado con ser pacientes y comprobarlo en unos meses, hasta que nos permitió elegir la URL adecuada. Si te ocurre a ti, Isariemme nos da una posible solución que a ella le ha servido. Consiste en cambiar el nombre del canal, quitando algunas letras. Por ejemplo, Isariemme lo cambió a Isariem. Luego volvió a intentar cambiar la URL y le ofrecían youtube.com barra diagonal C barra Isariem, a lo que ella añadió lo que faltaba, quedándole la dirección youtube.com Isariemme, la que ella quería. Gracias Isariemme. Claro, que primero tienes que asegurarte de que no existe de verdad. Si aún así no puedes personalizar tu URL, tal vez te interese usar un acortador de URL provisionalmente. Por ejemplo, el acortador de Google o bit.ly.com para conseguir un redireccionamiento tipo bit.ly.com barra diagonal tu canal. Espero que te hayamos ayudado a poder cambiar tu URL. Por favor, deja tu experiencia en los comentarios. Te agradezco que marques me gusta, que te suscribas si no lo has hecho ya, y que visites el canal donde encontrarás más consejos de youtube y mucho más. Te saluda Samuel, de Cracks del Bit. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!